¡Hola! Yo soy Mayuritin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tareas de vida, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También recuerden que realizamos las transmisiones en vivo cada sábado en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Basta con que se conecten en la página de Mensajes del Corazón en Facebook, la dirección es Canalizaciones Lemdulus, y ahí atendemos de manera abierta. Escriban en sus comentarios y durante la transmisión de ese día puede ser respondida a su pregunta. Recuerden que es necesaria la apertura. Cuéntenos un poco acerca de su situación que están viviendo y qué pregunta les ayudaría a resolver esa situación. Cuéntenos si es en relación con la pareja, con la familia, con el trabajo, con ustedes mismos. Si ya tienen sueños recurrentes, si les llegan mensajes a través de los números. Es frecuente que nos comenten que en diferentes momentos ven números, por ejemplo el 11-11, 22-22, o que personas les repitan ciertas cosas. ¿Qué es lo que les está indicando? Recuerden que siempre lo que los rodea es una indicación. Todas las situaciones, todas las personas llegan por algo. ¿Qué es lo que les están indicando? ¿Qué es lo que les están mostrando? Quizá muchas veces no sea algo que nos guste, ¿verdad? Eso pasa muy seguido. Pero es mejor observar, ver qué es lo que está reflejando de nosotros mismos, que nos está molestando, y desde ahí volver a comenzar. Como decimos nosotros en LEMDU, atento, detente y corta. Si vas atento a cada segundo a qué es lo que estás haciendo en la vida, qué es lo que estás proyectando, es más fácil que te detengas cuando veas que no vas hacia donde hay algo que estás sumando. O sea, si ya tomaste una decisión, que ya vas a dejar de pensar en ciertas cosas, en alguna persona, o que ya te vas a dejar de preocupar por alguna situación no resuelta, entonces ponte como propósito, enfocarte en la resolución, y ya después verás que las cosas comienzan a acomodarse, si no, no se van a dar las cosas. Eso es lo que les propongo que hagan como ejercicio. Espero que les sirva. Y ahora vamos a ver de quién es la meditación y la canalización de esta semana. Recuerden que lo que hacen los maestros y los ángeles es darnos primero un mensaje, y luego ya una meditación. Y también nos recordamos que tenemos nuestra página de LEMDU.info, en donde hay diferentes escritos de diferentes personas, de miembros de LEMDU, y el propósito es ayudarles a comprender un poco más acerca de los mensajes, de las ideas que tenemos, para ayudarlos a resolver su situación, y que de ahí comiencen a dar pasos adelante. Y la canalización de esta semana, y dicen que será de la Madre María, que comenzamos con ella, ¿qué dice? Acompañados están, cuidados están, pero ¿qué tan seguros se sienten? Hay mucho que dar en cada uno, pero siempre hay algo que los corta. ¿Están listos para recibir todo este amor, toda esta compañía que ya tienen? Siempre permanece, pero no siempre están listos para verla. Muchos hasta le temen al amor. ¿Por qué será esto? ¿Nunca se han preguntado por qué las cosas suceden en un cierto momento y no en otro? Dicen, las cosas comienzan a manifestarse, y algunos sueltan, y otros tantos. No son capaces, sino que simplemente se cierran por miedo. ¿No creen que sería más sencillo comenzar a abrirse, y ver qué es lo que hay para ustedes? Desde a cada paso todo está para ustedes. Van acompañados, van cobijados, yo misma los acompaño, a todos aquellos que me han llamado, ahí estoy. Pero muchas veces tienen tanto miedo, y tienen tanta ira, culpa, que no están listos para recibirme. Yo me mantengo a su lado, y su responsabilidad será permitir este contacto. ¿Están listos para ello? Dicen, que siempre se sostiene, dice, la preocupación de nada sirve, es de mayor ayuda la acción. Los invitamos a que cada uno comience a tomar acción, que es lo que pueden aportar en esta situación, y lo que no puedan cambiar, simplemente suéltanla y vayan adelante. Es necesario que comiencen a soltar el apego hacia el mundo, hacia la familia, hacia las personas. No es alejarse, sino simplemente es comenzar a ver que cada persona, que cada situación está por una razón, y permite que cada persona vaya siguiendo su propio ritmo. se es lo más amoroso que muchas veces pueden hacer. Como madre, es difícil dejar que los hijos cometan sus propias equivocaciones, pero tengan por seguro que solamente así comenzarán a dar nuevos pasos. Y se sosténganse en la paz, en el amor, todo eso que los rodea es por algo, y por qué llega, de qué es lo que les está indicando, por qué está en su corazón. Y se vayan hacia adentro, sostengan la intención en ver hacia su corazón, expandan todo ese amor que tienen para dar, no importa que las personas no lleguen, y se los agradezcan como ustedes siempre desean. Lo importante es que lo den, y que llegue a la persona indicada en el tiempo justo. Así es como se requiere siempre. Y se tengan confianza en que todo está bien. Vendrán muchos cambios, pero es necesario que todos los tomen con la mayor alegría, con la mayor apertura, sobre todo con la apertura de la mente, porque es ella la que ejerce los juicios, así que están listos para soltarlos. Dice, se vayan como niños inocentes, y ábranse a estas posibilidades. Este es el mensaje de la Madre María. Y los cobija siempre, eso es lo que dice, que nos acompaña, nos cuida, y sobre todo, respeta la decisión de cada uno. Me parece importante. Espero que tomen la guía, y que lo pongan en práctica. Y ahora vamos a seguir con la meditación, que ella misma va a guiar. Dice que va a ir enfocada, a sentirse seguros en el mundo. Dice para muchos, como los niños, dejan de sentir ese, ese cobijo, dejan de sentirse en unificación, y en amor. Si el amor siempre permanece, pero son los miedos, los que hacen que parezca que se alejó, pero es momento de que regresen. Así que, con ese propósito, haremos la meditación. Así que los invitamos a que nos acompañen. Pónganse en un lugar cómodo, en preferencia en silencio, o si quieren alguna música que los acompañe, sentados o acostados. Pero es importante que se tomen este tiempo para ustedes. Les invito a que cierren los ojos, se pongan en un estado muy tranquilo, siéntanse en paz, siéntanse acompañados, siéntanse guiados de los ángeles, de los maestros ascendidos, de la Madre María sobre todo. Sientan su cobijo, sientan su luz, siéntanse rodados de esta luz rosada. Siéntanse felices, siéntanse inocentes, ábranse a recibir lo que ya es suyo. Ábranse a estar en paz, tomen la respiración profunda y llénense de este cobijo, de esta sensación de amor. Siéntanse como cuando eran pequeños y se sentían en paz, se sentían acompañados, se sentían cobijados. se sentían que todo era posible. Regresen a ese estado. llénense de esta fuerza. Sientan el cobijo, sientan el abrazo de la Madre, sanen todos estos lazos con el lado femenino, la apertura para dar, la apertura para recibir. sanen el enlazo materno, con la abuela, con los antepasados. Si así lo sienten necesario, comiencen a soltarlo. Simplemente llénenlo de amor. No importa el pasado o el futuro, solamente existe el ahora. Y ahora estás cuidado, estás acompañado, estás sostenido por el amor. El amor más profundo, el amor más inocente. Siéntanse en paz, siéntanse en amor. Vean si se sienten merecedores de este amor. Y si no es así, suelten todo aquello que ya no requieren. Suelten toda idea de juicio hacia ustedes mismos o hacia los demás. Lleven su energía hacia el corazón. Y expándanlo. Quizás sientan un poco de presión. Pero basta con que lo suelten. Suelten el miedo. Suelten cualquier emoción que no requiera estar aquí, que ya no requieran en su vida, en este espacio. Sanen el chakra del corazón. Siéntanse amados, siéntanse plenos. Recuerden el momento más seguro en el que se sienten más amados, libres, felices e inocentes. ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué sensaciones tienen? Se sienten plenos. ¿Creen que son capaces de todo? Sientan la unificación con el todo, con el Padre, con el Dios. Sientan este amor profundo, eterno, que se sostiene dentro de ustedes, fuera de ustedes. se expande, se unifica con el todo. Se unifica con todos. Y se crea una red amorosa que los sostiene y los acompaña. Vean cómo en esta red están los ángeles, seres de luz, maestros ascendidos. visualicen cómo la misma tierra, Gaia, comienza a latir al unísono. Comienza a unificarse. Estos son pilares que permiten la llegada de la luz. El amor abre los caminos, el amor abre las puertas. expándanse, siértanse, seguros. Recuerden que en cualquier momento En cualquier situación de su vida cotidiana Pueden regresar a este instante A esta sensación A este equilibrio A esta paz El poder está en ustedes Así que comiencen a tomarlo Siéntanse completos Y vayan llenando todo su cuerpo De este amor, de esta luz Siéntanse a ustedes mismos Abracen a su niño interior Abracen su inocencia, su pureza Y recuerden desde aquí a ser siempre Con esta certeza Con este equilibrio Con esta paz Tomen tres respiraciones profundas Con la intención de regresar a la aquí y a la ahora Traigan de manera consciente Todo aquello que requieran para su vida diaria Esta sensación de equilibrio, de amor, de acompañamiento La pueden seguir teniendo siempre Basta con que pongan esa intención Tomen tres respiraciones profundas Y cuando estén listos Pueden abrir los ojos Vayan retomando el ritmo Vayan retomando el ritmo poco a poco Vayan moviendo el cuerpo poco a poco Espero que esta meditación les haya gustado Que se sientan llenos de amor Llenos de paz Que para eso nos lo dio la Virgen María Recuerden que lo pueden hacer Cuántas veces lo crean necesario Y sobre todo Recuerden llevarlo a la vida diaria No solamente se trata de hacerlo en breves espacios Sino hacer que estos espacios se vayan Acrescentando Que vayan llenando cada espacio de su día a día Así que Esta es la meditación Espero que ya estén regresando Que se estén arraigando a la tierra Y que poco a poco Vayan haciéndose conscientes De todo lo que los rodea Y todo de lo que son capaces Porque hay mucho por hacer Recuerden que todas estas ayudas Están para animarlos a dar un paso adelante Para comenzar a despertar Lo que ya es en ustedes Así que los esperamos la próxima semana A través de estas canalizaciones La meditación La transmisión Vía Facebook Y si quieren hacer preguntas También recuerden que tenemos Nuestro grupo de Facebook Es el de mensajes del corazón Donde lo atiendo yo Pueden preguntarle a nuestros ascendidos A su alma A seres desencarnados A su yo del futuro Y también está el grupo De oráculo de ángeles Con Roxángel La tienda Roxángel Y les atiende sus preguntas Por medio de las cartas También tenemos la página De Lemdu Estas meditaciones También las encuentran En podcast A través de iTunes Solamente Búsquenme Como Mayuritza Y también visiten Nuestra página Lemdu.info Y ahí van a encontrar Varias aportaciones Y conceptos básicos Que espero que les ayude Para comprender Todo de lo que hablamos Sobre todo En las transmisiones De los sábados Que nos la pasamos muy bien Esperamos que les gusten Que están para aprender Y sobre todo Para estar más cerca de ustedes Yo soy Mayuritzin Y nos estamos viendo La próxima semana Adiós ¡Gracias!